hola qué tal amigos bienvenidos a finca don juan mi nombre es jorge y hoy vamos en un vídeo donde vamos a continuar con los tomates y vamos a hablar sobre los pelitos de los tomates qué función cumplen y qué son los pelitos de los tomates así que vamos a ir mirando en las plantas vamos a ir podando en este caso a ver así no doy no hago sombra si se ven bien los pelitos los pelitos también llamados tricomas yo voy a tratar de hablar con palabras comunes porque para que después no me pregunten qué significa tal cosa los pelitos de los tomates serían algo así como las valvulitas que tienen donde si tocamos un pelito automáticamente la planta nos tira un insecticida natural esto lo podemos hacer tocando las plantas y sintiendo el olor que tenemos en nuestras manos y son las el insecticida que ellos utilizan esto es para que no se suban los insectos para que les moleste cuando caminan sobre sus hojas y sobre sus plantas si lo hacemos en el tronco en un lugar en un lugar donde no tenemos tanto pelito en este caso esta planta tiene pelitos hasta abajo está con un tronco liso los troncos lisos quiere decir que la planta está muy sana ahora vamos a hablar de los bulbitos también de los troncos de los tomates o sea tomates y en todas las plantas sería más o menos lo mismo si tenemos bulbitos es un indicativo de alguna enfermedad o algún problema de estrés o algo ahora vamos a hablar de eso sigamos con los pelitos si lo hacemos acá en un lugar donde no tenemos pelitos no vamos a tener olor el típico olor del tomate porque ellos acá no necesitan cuidarse tanto lo que no quieren los tomates protegen sus frutos por eso los pelitos están más arriba en el lugar donde van a florecer y en sus hojas en realidad las plantas de o sea todos todos los cultivos son máquinas o sea serían como fábricas de químicos si nosotros respetamos el o sea respetamos su ciclo biológico aportándole sólo abonos orgánicos no químicos las plantas van a ser los insecticidas y fungicidas que necesiten nosotros somos los culpables de que hoy en día las plantas no absorben los nutrientes normales entonces no saben crecen con mucho vigor muy verde pero no tienen los nutrientes necesarios porque no necesitan absorber no necesitan absorber nutrientes para protegerse porque le echamos herbicidas y fungicidas y encima le controlamos o sea las controlamos genéticamente para que los herbicidas y los fungicidas o sea para que sean resistentes a los herbicidas y a los fungicidas cuando en realidad no no debería ser así o sea para que una planta ponga un fruto con la calidad necesaria para nuestra buena alimentación tiene que ser una planta donde puede absorber los nutrientes de forma natural y los insectos tienen que haber tienen que estar tienen que subirles lo único que hay que hacer es controlárselo el descontrol de los insectos generalmente viene por el descontrol nuestro en los suelos si nosotros controlamos los suelos las mismas plantas controlan a los insectos y los insectos para las plantas son necesarios por muchísimas razones son necesarios para que ellas absorban nutrientes para protegerse porque si saben que hay una vaquita de San Antonio que la está molestando va a absorber un nutriente para ahuyentarla y esos nutrientes que absorben ellas para transformarlos en herbicidas naturales o fungicidas naturales son beneficiosos también para los frutos o sea absorben y fabrican diferentes químicos que nos benefician a nosotros y hoy en día las producciones de hortalizas no tienen o sea no necesitan las plantas absorber así porque las criamos de una forma totalmente protegida casi sería como en un laboratorio las estamos criando y ellas no necesitan absorber todos estos nutrientes bueno ya expliqué más o menos por qué funcionan vamos a seguir ahora mostrándoles los troncos en este caso es un tronco totalmente sano bueno ahora vamos a ir y vamos a mostrar en otro acá en este otro también es un tronco totalmente sano todo lo que yo podré la semana pasada cicatrizó perfecto ya están hermosas estas semanas no tengo casi chupón para sacarles acá tengo uno chiquitito que si lo vemos tenemos que sacárselo siempre a la planta de tomate hay que tratar de tocar el chupón que vamos a sacar para no tocarle los pelitos que justamente son los que necesitan para protegerse de los insectos así que vamos a ir y vamos a mostrar otra planta donde vamos a hablar de los bulbitos que se le suelen formar a los troncos de los tomates en este caso estamos en una planta donde vamos a mostrar los bulbitos todas las plantas de los tomates generan estos pequeños bulbitos chiquititos acá como vemos que son bulbitos blancos esto sería que si nosotros los llenaramos de tierra hasta acá arriba serían nuevas raíces pero así como estos son beneficiosos muchas veces tenemos que mirar los troncos más arriba que si se generan bulbitos marrones negro o verde del mismo color de la planta esto quiere decir que algo está pasando en la planta los bulbitos verdes por ejemplo puede llegar a ser que hayamos atado muy fuerte la planta del tomate si le cortamos la circulación de las hormonas que circulan en un tronco de un tomate ella va a sufrir estrés y las plantas son como nosotros la vida la vida en general es más o menos parecida nosotros si sufrimos estrés podemos sufrir acné o sufrir inflamaciones o sufrir pérdida de cabello bueno las plantas es exactamente lo mismo lo mismo se estresan y el estrés te lo demuestran de alguna manera el estrés es sería algo así como la fiebre de un problema que va a venir si nosotros sabemos mirar estas cosas antes prevenimos enfermedades sin ni siquiera utilizar absolutamente nada ningún fungicida natural o sea en mi caso siempre me van a escuchar recomendar yo soy totalmente natural uso muy poco pero cuando tengo que usar para controlar para equilibrar para buscar el equilibrio de los insectos lo hago con cenizas con aceite de neem con o sea todo de origen totalmente natural o sea el azufre en polvo que sería un fungicida muy bueno pero siempre tenemos que hacerlo en pocas cantidades o sea tenemos que controlarlo y no poner uno sobre otro como esto por ejemplo Ana que desde ahora te saludo que me miras los vídeos desde Perú el otro día me hiciste un comentario que tenías unas plantitas enfermas y que le habías puesto neem y jabón potásico y que más le podías poner porque estaban amarillas las plantas y estaba re preocupada en las plantas no hay que preocuparse tanto simplemente hay que mirar los detalles y después tenemos que curar si le pusiste aceite de neem es casi que te diría el o sea el insecticida a nivel general y es espectacular porque eso es muy lento en o sea en actuar pero actúa de una forma súper súper efectiva así que si le pusiste aceite de neem está perfecto no le vuelvas a poner otras cosas porque estarías tapando los poros de las hojas y tampoco es tan bueno siempre hay que mirar detalles por eso yo ahora voy a ir haciendo los vídeos y voy a ir mostrando detalles para mirar una próxima enfermedad que podamos llegar a tener pero por un desequilibrio que lo hacemos nosotros como por ejemplo estos nuditos que hablé de los troncos que son verdes que puede ser un lugar que lo tengamos atado muy fuerte esto le cortaríamos la circulación ella sufre un estrés que va a empezar a formar nódulos porque los axiomas se le van o sea perdón las hormonas se le van acumulando las que no pueden circular y esto hace que la planta sufra también los estrés puede ser por exceso hídrico o sea cuando regamos demasiado una planta es preferible siempre que te falte un poquitito de agua que se te entristezca la planta que también es un estrés pero una vez que la regas la recuperas cuando vos te excedes de agua una planta se enferma y es difícil recuperarla así que bueno hoy vamos a para no ser tan largo el vídeo vamos a cortar acá y en el sábado que viene seguimos hablando sobre los bulbitos y vamos a hablar sobre los bulbitos negros que se pueden formar en el tronco entonces vamos a ir previniendo las enfermedades de esa forma vamos a ir aprendiendo y vamos a ir compartiendo porque yo también voy aprendiendo hoy por ejemplo me hicieron una pregunta Diana me hizo una pregunta ¿qué es el humus? esas preguntas simples son las más importantes son las que nos despiertan preguntas que nos hacen entender cómo es el círculo de la vida cómo es el control biológico cómo es un ecosistema esto por ejemplo nosotros lo tenemos que tomar nuestra huerta es un ecosistema así como puede ser un ecosistema de un estero como el del mar como el de un río nuestro bancal acá o tu maceta en tu casa es un ecosistema simplemente tenemos que buscar el equilibrio de los microorganismos para que las plantas crezcan perfectas si logramos eso vas a tener plantas sanas y vas a estar sano vos y vas a estar sana toda tu familia porque nosotros compartimos vibraciones con las plantas y entre nosotros y esto nos hace bien nos hace bien para equilibrarnos para estar perfecto para estar en armonía así que bueno la semana que viene vamos a hacer el sábado vamos a seguir sobre los tomates y sobre algunas otras plantas vamos a mostrar algo de los zapallos porque los zapallos también tienen esos como pinches ya no son los de los zapallos pelitos son como pinches y vamos a ir hablando así hortaliza por hortaliza y como ellas nos indican cuando tienen algo que las está molestando y generalmente está provocado en el suelo por desequilibrios que nosotros no interpretamos nosotros creemos uy la planta está amarillita le falta agua y mandamos una regadera de agua o le ponemos una manguera y estas no son las soluciones las soluciones son buscar el equilibrio así que bueno en este caso voy a hacer un poquitito más mostrando las plantas como las vamos acomodando y vamos a contar la que contamos la semana pasada la florcita y vamos a mostrar cómo están los tomatitos en este caso esta planta le dejé tres ramas a unos 40 centímetros del piso del suelo le dejé tres ramas una va a ir por adentro y otra va a ir por afuera en este caso como yo tengo bancales que no puedo hacer no puedo hacer el típico perdón me estaba levantando o sea no puedo hacer el típico tutorado que la mayoría de la gente hace que es en forma de carpita como yo tengo bancales cuadrados diseñé esto cuatro palos en una esquina y le vamos a poner esto acá para ir atando las plantas a medida que ellas vayan creciendo le vamos a dejar tres ramas como también en esta otra planta podemos ver en este caso una la voy a dejar salir por afuera y las otras dos la vamos a dejar ir por adentro entonces de esa forma vamos a ir así tutorando y conteniendo las plantas también le pusimos más arriba para cuando estas plantas sean más altas los tomates son plantas que crecen hasta dos metros de altura y eso es lo ideal dejándola crecer hasta esa altura y le vamos a ir dejando ramas para que nos carguen más vamos a ir a la otra planta y vamos a contar cuántos tomatitos tiene bueno acá estamos en la planta que el otro día contamos la florcita miren las florcitas que contamos los tomatitos que tienen miren qué hermosos tomates no falló una y estas acá seguramente acá está miren está coagulando esta esta viene un poquitito atrasada pero están todas ya con los tomatitos en una semana ya pusieron los primeros tomates y eso que hemos tenido acá en Buenos Aires hemos tenido una semana muy mala tuvimos lluvia más de 90 milímetros lluvia durante 2-3 días bajó la temperatura hoy un calor húmedo muy muy importante y a la noche va a llover de nuevo está anunciado tenemos anuncio de temporal el domingo va a volver a llover o sea estamos complicado con el tiempo pero los tomates están viniendo geniales y en realidad si hacemos un paneo en todo todas todas las hortalizas están veniendo viniendo muy bien los zapallitos tenemos las lechugas moradas ahí como en este caso tenemos los radiquios que de ellos no he hablado todavía que ya vamos a hablar que también están muy lindos estas lechugas moradas realmente miren lo que es es una maravilla esto están creciendo hermosísimo bueno a nivel general por más que el tiempo no nos haya acompañado demasiado las plantas están viniendo muy lindas espero que les sirva el vídeo que les guste y poder compartir mucho más vamos a seguir hablando de los síntomas que nos indican las plantas que les está pasando algo para que después las enfermedades no nos sorprendan si nosotros buscamos el control biológico y el equilibrio de los insectos para que las plantas vivan bien nosotros también vamos a vivir bien bueno nos vemos entonces el martes en un nuevo vídeo donde vamos a hablar lo que antulio me pidió y espera que es de cómo controlar los caracoles y las babosas que la verdad los caracoles hay variedades de caracoles que se han desparramado por el mundo que no son autóctonos y los tenemos que controlar nosotros porque no tienen depredadores así que voy a hablar cómo tenemos que controlarlo porque matarlos el impo sea matarlos hay que matarlo para controlarlo pero no eliminarlos todos son benéficos lo que hay que hacer es controlar así que voy a hablar también el martes vamos a hablar un poquitito de los mitos que hay como como eliminarlos de una u otra forma y qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para mí al menos así que bueno si te gustó el vídeo suscribite al canal nos vemos el martes en un nuevo vídeo chau chau